El amor de Jesucristo jamás faltará Hace falta el maíz y hace falta el trigo Me hace falta a mí algo en el bolsillo Lo que necesitamos no podemos comprar Pronto incluso tendremos que el aire pagar Ya tengo algo y jamás faltará El amor de Jesucristo jamás faltará Hace falta la luz y hace falta el gas Y quizás también agua que ya no haya más Las cosas que malgazaban llega a escasear Pronto incluso tendremos que el aire pagar Más allá tengo algo y jamás faltará El amor de Jesucristo jamás faltará Gracias por su amor infinito Dios lo entregó todo sin dudar Cuando el mal te tenga frijito Dios suplirá toda necesidad Te hace falta amigos o sonrisas quizás Tal vez ya estés cansado de tanto buscar Más allá en los cielos la grande será El amor de Jesucristo jamás faltará El amor de Jesucristo jamás faltará Ala-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Gracias.